...tras todos los periódicos de Bilbao y ha venido desde Valladolid para hablar otra vez. Adelante, José Manuel, y fue mi profesor en la Facultad de Periodismo. Y el mío también. Bueno, quiero que viví en el maestro de una entidad. En el año 1971, Hoja de Lunes de Bilbao. Que he hecho despierta del letargo cultural. Año 72, liderado por Ramiro Pimilla. El libro es una mesa redonda con tres grandísimos escritores. Ramiro Pimilla, Aresti y García López. Séptima palabra de Cristo en la cruz. Un reto que le puse a Pimilla. Sabiendo que era ateo y comunista. La séptima palabra de Cristo que era la más complicada. Luego veremos cómo la resolvió. Espero no alargarme porque es que he empezado a buscar, a buscar y a buscar mi relación con Ramiro Pimilla y me he encontrado demasiadas cosas. El camino que hace unos días emprendió, perdonad que lea, porque yo he hecho así lo escribí. No me dijo ni a la radio ni a la televisión, sino al periodismo, el periodismo escrito. El camino que hace unos días emprendió Ramiro, y digo camino porque siempre le gustaba a él hablar de eso, de los caminos, de la intuición para emprender el camino más adecuado. Este camino definitivo en vida ha llegado un par de meses antes de que comenzara el año 2015, declarado por las Naciones Unidas Año de la Luz. E inmediatamente recordé que esa era una de sus grandes críticas y verdades, la falta de luz, pese a que él siempre la tenía encendida y siempre trataba de regalarla para que los demás la leyéramos y disfrutáramos. Tanto en sus novelas como en sus ensayos. Por ejemplo, la divertidísima Lía Secreta de Vizcaya, en 1975. O en sus obras de teatro, vieron representadas por aquel añorado aquelarre. A Ramiro lo conocí a raíz de concederle el premio Náral en 1960, cuando yo estudiaba primero de periodismo y estaba en prácticas en la Gaceta del Norte de Bilbao. Tenía yo 18 años y la miro unos pocos 19 años más. A mí los compañeros me llamaban entonces Chupetín y a Ramiro el dios de las hormigas. No sólo por el título de su novela, sino porque decía, tenía una capacidad de organización literaria fuera de lo normal. Era un creador que como las ciegas hormigas, como las ciegas hormigas tenía tal tesón que llegaría a su meta o se estrellaría. Así lo analizaba el psicólogo Sandro, Mauricio Sandro. Ramiro, introvertido, vendido hasta el fondo en su mundo interior, exigiendo lealtad para entregarse siempre a los demás. Recuerdo que en aquella primera entrevista me encendió la luz afirmando que las ciegas hormigas fue mi desahogo del periodo franquista y de sus imposiciones y opresiones. Disfruté escribiendo la novela porque creo que logré reflejar una cosa bien clara, que nadie consiguió hacer de mí lo que quería, es decir, impedirme la libertad de pensamiento y de juicio. Luego, ya de redactor, yo en la Gaceta y en la Hoja de Lunes, entablé con él una buenísima amistad, que se reflejó, perdón, es que quería haber comenzado y se me ha pasado pensando en Ramiro, era el gesto de quitarme la corbata, porque jamás le di a Ramiro con una corbata puesta. Luego, ya de redactor en la Gaceta del Norte y en la Hoja de Lunes, entablé con él una buenísima amistad que se reflejó en distintas entrevistas y contribuciones al purísimo pensamiento creativo, solidario, socialista y comunista del escritor. Sobre todo a través de la Hoja de Lunes, en secciones que yo realizaba, la mayoría con la firma de Francisco Ayo, secciones como chequeo público, tema vivo tema de opinión, lunes cultural, tertulia de las artes, una Hoja de Lunes que era la de mayor tirada de España, siendo de Bilbao, y que estuvo varias veces amenazada de cierre por los ministerios de Educación, Cultura e Información y Turismo. En esas secciones, Ramiro, ya con algunas nuevas obras y otros premios, aportó su talento, su originalidad y sus iniciativas sociales y culturales. Me voy a referir a algunas de estas. En chequeo público, junto a Aresky y García Llopis, estuvo en una mesa redonda muy comentada y dedicada al escritor. Bueno, en tema vivo, en tema de opinión, participó con otros seis escritores bien conocidos, en un tema muy delicado, las siete palabras de Cristo en la cruz. Y a él le tocó, como he dicho antes, quizás la peor de todas, la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se lo puse además con toda la intención del mundo. Y en temas culturales, apoyó con su aportación y su firma diversas iniciativas valientes, como la libertad de expresión, la libertad de expresión, una muy bella y muy a favor del pueblo de Getsch, de este pueblo de Getsch. En mayo de 1972, la creación de una iniciativa o movimiento titulado, como he enseñado antes, que Getsch o despierte del retardo cultural. Con diversos objetivos. Uno, que ningún talento se desperdicie el Getsch. Ningún talento se desperdicie el Getsch. Dos, demostrar la rentabilidad de la cultura. Y tres, y el más importante, la unidad. Un agrupamiento de todos, cuantos quieran trabajar por la cultura para todos. Esto de la unidad y de entregarse a los demás, fue también el centro de atención del homenaje que se le hizo a Ramiro en noviembre del 71 en el restaurante de Icaldi de la calle Somera de Nuevao. Fue al publicar su novela Seno, finalista del planeta. Y allí Ramiro habló ya de la necesidad de unidad, de todos cuantos escritores, artistas, periodistas, estábamos presentes. Y sugirió una doble idea e iniciativa. Que el escritor no sólo se ocupara de escribir y editar sus libros, sino también de venderlos. Como él lo hizo, porque siempre le gustó, como decía, el cuerpo a cuerpo. Y otra idea sorprendente, que se creara una mesa de lectura en la comunidad, en la comunidad de Quech, a modo de jurado permanente, para asesorar y orientar a los escritores que empezaron. Hubo otras aportaciones de Ramiro en aquellos difíciles años en favor de la paz y la libertad. Por ejemplo, la que se hizo antes de mayo del 68, a finales del 67, pensar, sé que hay aquí muchos jóvenes que eso casi no han vivido, año en el que asesinaba a Che Guevara, en el que seguía la surda y por el guerra de Vietnam, año en el que nacía el superrealismo, que por cierto, ahora se puede ver en una exposición del Museo de Bilbao sobre el superrealismo, nacía entonces, y año en que se publicaba 100 años de soledad, de García Márquez, que es con quien algunos críticos han comparado a Ramiro Pinilla, y año que trabajó en favor de la paz y la libertad, Ramiro Pinilla, con la aportación también de otros escritores como Sabina de la Cruz, Antonio Penicás, Vidal de Nicolás, Manuel Revuelta, Lucía Rolincón, etcétera, etcétera. Y artistas como Dionisio Blanco, Agustín Ibarrola, Bonifacio Alfonso, y todo aquel removimiento generado, los que estáis aquí ya me lo recordaréis, a favor del arte, en torno a José Luis Merino y a la Correa Gris, o los movimientos literarios y artísticos en Baracal, en Portugalet, en Sestao, y en el mismo Becho. Otra coincidencia por Ramiro Pinilla que yo tuve fue, que además me ha sorprendido, porque no está entre los libros que están expuestos ahí, las grandes biografías, que además reflejan, reflejan algunas de las que escribió Ramiro Pinilla, lo que era Ramiro Pinilla. Yo recuerdo, ahí coincidimos, tú hice una biografía, se hizo otras, y él, por ejemplo, yo recuerdo dos, que reflejan un poco lo que era de abierto y de solidario con todo el mundo Ramiro, que era a Martín Luther King, hizo la biografía, y a López de Arabia. Las dos, si se unen, y además en una de ellas se refleja un poco una frase que él permanentemente daba a conocer, que es que con nuevos tiempos, y además creo que la frase es que el ínfone, no me equivoco, con nuevos tiempos hay que aportar nuevas ideas y nuevas soluciones, y que vienen muy al cuento de lo que está pasando en este momento. Hubo otras épocas en que coincidimos menos. Ramón tenía, ya acabo enseguida, vamos a ver, Ramón tenía, Ramón tenía, perdón, razón tenía Ramiro cuando hablaba de los caminos que uno toma y que muchas veces distancia el tiempo y el espacio a los verdaderos amigos y que abortan compromisos adquiridos y termino con referencia a las palabras estas, esas que Ramiro amaba y respetaba tanto que nunca consentí, decía con firmeza, que las quitaran o censuraran. Y una palabra fue la que invité a Ramiro para que comentara el 27 de marzo de 1972 en la hoja de lunes de Cubao, en plena semana santa, una de las palabras de Cristo la Cruz, elegía a otros seis escritores al martelo y fue una experiencia muy interesante. La palabra que le puse a Ramiro fue padre en tus manos encomiendo mi espino. Ramiro Pinilla escribía entonces nadie como Cristo con más justificación para pronunciar esas palabras. La humanidad posterior no se ha hecho merecedora de esa frase, de la que sólo ha extraído una forma egoísta, la esperanza. Nos hemos sentido elegidos, superiores, somos del padre y en cuanto del padre a Ramiro. Y más adelante escribe en nombre del auténtico ateísmo o de la auténtica fe, ¿qué tengo yo que ver? Y aquí daba una relación de las injusticias de la justicia muy relacionadas con el ayer y con el hoy. Y añadía finalmente ¿qué tengo yo que ver con tantas monstruosidades de este mundo? Nada. O quizá mucho por mi pasividad. Y terminaba ¿qué diría hoy aquel Dios o aquel hombre mortal? ¿Le dejarían decir algo? Ramiro, un tío majo, un tío grande, tío repleto de sencillez y sinceridad. Tú, Ramiro, que fuiste como el periodismo que nació en el siglo de las luces, ese que amamos todavía a algunos periodistas, tú, que nos enseñaste a amar al lector, a estar con él cara a cara, a ese hambriento o manipulado lector al que deseabas abrazar, conquistar y que se sintiera ser y no en ser. Tú, Ramiro, que has ido entregando tus obras, es decir, tu espíritu grande y luminoso, tu genial forma de narrar posándola en nuestro espíritu, todos los que estamos aquí te damos gracias. Gracias. Aplausos.